Trainer for a Day Deja el saco y la corbata, toma la hielera con pescado y el silbato porque en Trainer for a Day de Delfinus puedes cambiar de profesión por un día y conocer los secretos para entrenar a los animales más carismáticos del mundo. Sé un verdadero entrenador de delfines por un día. ¡Gracias! Trainer for a Day incluye grupo de seis personas, ocho horas, transportación, lockers, toallas, comida, bebida, diploma y playera. Hazlo en Delfinus Dreams Cancún. ¡Gracias!